Hey que tal como estamos y bienvenidos una vez más al canal de Agurataque K77 Soy Klerik y hoy os traigo un gameplay más para desbloquear un logrito más que es el de rápido y total ¿Qué hay que hacer para conseguir este logro? Pues es muy sencillo, simplemente tenéis que combatir una batalla multijugador en el que el total de pérdidas de soldados vuestros sean menor al 15% de las unidades totales Vale, para que no tengas que hacer mucho cálculo es muy sencillo Si vosotros tenéis mil soldados, o sea tenéis en un combate en el que tenéis mil soldados tenéis que perder menos de 150 Si mal no recuerdo, sí, son 150 Entonces nada, simplemente es coger, luchar y si vuestras bajas son inferiores a 150 y habéis ganado el combate, evidentemente pues se os desbloqueará el logro ¿Cómo podéis conseguirlo de una forma fácil y rápida para toda la familia? Pues muy sencillo, llamáis a vuestro amigo Amigo del alma, lucháis una batalla ¿Vale? En el que tú, que vas a conseguir el logro, te pones todo arqueros ¿Vale? Poniéndoos un ejemplo ¿Vale? Yo por ejemplo pondría 5 de estos ¿Vale? Entonces el otro, pues para hacértelo, ponértelo fácil, pues por ejemplo se pone 3 unidades de samurai O 3 unidades mejor de asigaru Básicamente lo que sea más fácil de matar ¿Vale? Para que no se alargue mucho el combate Y no se te acabe la munición Entonces el objetivo simplemente es ese Vosotros os cogéis solamente Arqueros y que ellos se cojan Unidades de asigaru ¿Vale? Que son más fáciles de desmoralizar Entonces simplemente combatís, pam pam pam, le ganas Y punto, ya tienes el logro desbloqueado No hace falta que te provoque Ninguna baja ¿Vale? Simplemente es evidente Es que tengas el 15% O menos Y ya habrás tenido Ya el combate estará Estará acabado Y el logro será tuyo Pues nada más, no hay más que decir Simplemente es eso No os recomiendo que cogáis muchos soldados ¿Vale? Porque el tiempo Puede correr en vuestra conta Por lo tanto yo os recomiendo que cojáis Como habéis visto 5 de arqueros Ellos, por ejemplo Que tu amigo se coja, por ejemplo 3 de estos Si no tiene Porque no tiene el nacimiento Bla 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 Pues que se coja, por ejemplo 3 de estos ¿Vale? Que los ponga En no ataque Automático Y ya está O sea, lo tendréis muy sencillo Evidentemente Para que el logro se os desbloquee Tenéis que hacer también Que el combate dure más de 180 segundos Porque si no No os va a contar como batalla Y por lo tanto el logro no será desbloqueado Eso tenerlo muy en cuenta Pues nada pues Espero que os haya gustado el gameplay Os haya gustado la explicación Y bueno gente Gracias por estar ahí Por verme Por todo lo que hacéis Por vuestros ánimos Y nada También os digo Que no os olvidéis siempre De todos los vídeos que suba Ver la descripción Porque aparte que siempre hay Mensajes personales para vosotros Siempre hay cosillas Los links para poneros en contacto conmigo Y también pues Detalles y todo Que siempre vienen muy bien Pues nada gente Cuidarse muchísimo Gracias por estar ahí Por verme Y que paséis un buen día Venga hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!